Ahora vamos a aprender a hacer los acordes en un diapasón de guitarra. Vamos a comenzar con el acorde de Do mayor en un diapasón de guitarra. Sabiendo la afinación del instrumento nosotros podemos construir los acordes. La afinación de la primera cuerda es Mi, Si, Sol, Re, La y Mi. Bueno, para empezar a construirlo empezamos en la primera cuerda y tenemos que encontrar las notas del acorde de Do. El acorde de Do mayor está compuesto por el primer grado que es Do, el tercer grado que es Mi y el quinto grado que es Sol y empezamos a construirlo. En la primera cuerda tenemos la nota de Mi y pertenece al acorde de Do mayor. Entonces dejamos la cuerda al aire. Muy bien, vamos con la siguiente cuerda. La siguiente cuerda está afinada en Si. Necesitamos encontrar un Do, un Mi y un Sol. La segunda cuerda tenemos que en el primer traste tenemos un Do y ahí tenemos que poner el dedo para alterar la nota. La tercera cuerda tenemos un Sol. Entonces la tercera cuerda va al aire. Si se dan cuenta aquí ya tenemos el acorde de Do, tenemos las tres notas, Do, Mi y Sol. En este caso una de las inversiones que es Mi, Do y Sol. Y habíamos visto que cualquier de las tres inversiones nos da el acorde de Do. Aquí ya tenemos construido el acorde de Do. Pero este instrumento como es de seis cuerdas tenemos el acorde de Do. Tenemos que buscar nuevamente. Tenemos que buscar nuevamente las notas en las cuerdas sonidos más graves porque es un instrumento como más de acompañamiento fue creado. Y vamos a encontrar que en la cuarta cuerda el Re no es Re sostenido tampoco. Y en el segundo traste tenemos otra vez la nota de Mi. Vamos a la quinta cuerda. Está un La. No pertenece. El A sostenido tampoco. El Si y tenemos un Do. Y finalmente la sexta cuerda. Es un Mi al aire. Y es así como se construye el acorde de Do mayor. Ahora vamos a construir el acorde de Sol. El acorde de Sol está compuesta por las notas Sol, Si y Re. Vamos a empezar igual en la primera cuerda. Vamos a encontrar un Sol, un Mi o un Re. La primera cuerda. Si se dan cuenta tenemos un Mi. No está en el acorde. Luego sigue Fa, Fa sostenido y ya tenemos el Sol. Entonces en la primera nota que vamos a alterar es en el tercer traste que es la nota de Sol. Vamos con la segunda cuerda. La segunda cuerda es Si. Si se dan cuenta esta sí pertenece. Entonces esta queda al aire. La tercera cuerda es un Sol. También queda al aire. Y la cuarta cuerda que es un Re. También queda al aire. Muy bien, tenemos el Re. La quinta cuerda. Tenemos un La, La sostenido. Aquí está el Si. Y aquí es donde vamos a presionar el Si. Ok. Y es Mi, Fa, Fa sostenido, Sol. Y esto sería un acorde de Sol. Lo que tendríamos que tocar para generar el acorde de Sol en la guitarra. Ahora vamos a generar el Re mayor que está compuesto por Re, Fa sostenido y La. Vamos a empezar por la primera cuerda. Es un Mi, Fa, Fa sostenido. Aquí tenemos un Fa sostenido que pertenece al acorde de Re. Vamos a la segunda cuerda que es un Si. Luego sigue Do, Fa sostenido y aquí tenemos un Re. Muy bien. La siguiente cuerda es un Sol. Tenemos que encontrar otra nota. Sol, Fa sostenido y La. Aquí tenemos un La que es el quinto grado. Se dan cuenta aquí nuevamente con tres cuerdas ya formamos ya el acorde. Vamos a seguir con las siguientes cuerdas. La cuarta cuerda es un Re y pertenece al acorde. La quinta cuerda también pertenece a Re y es el quinto grado que es La. Y la sexta cuerda. Vamos a encontrar el Mi no pertenece al acorde. Mi, Fa, Fa sostenido. Y esto sería un acorde de Re mayor con dos cuerdas al aire. Bueno, si se darán cuenta los que ya tocan guitarra se preguntarán, oye yo no hago así el acorde de Re mayor. Yo lo hago sin tocar esto. Ah, pues ahí viene algo que se ha aplicado en la guitarra y para los acordes. Que regularmente cuando se hace este acorde de esta figura es porque la sexta cuerda no se debe tocar. O sea, si nosotros no tocamos la sexta cuerda, nada más tocamos desde la quinta hacia adelante, es un acorde de Re, porque están los tres tonos principales de Re. Pero si nosotros vamos a tocar las seis cuerdas, forzosamente tenemos que tocar el segundo traste de la sexta cuerda. Ese sería tocando las seis cuerdas. Y ese sería un detalle técnico que algunos no saben, pero bueno, ahorita lo acaban de aprender. Entonces, la razón es que si no lo van a tocar, no toquen la sexta cuerda y ya tienen el acorde de Re mayor. Vamos con el siguiente acorde que es el acorde de La mayor. El acorde de La mayor está compuesta por La mayor, Do sostenido y Mi. Vamos a empezar con la mayor, la primer traste, quedaría al aire. Vamos con el segundo traste que sería la nota de Si. No corresponde, luego sigue Do, Do sostenido y Do sostenido si pertenece al acorde de La mayor. Vamos con la tercera cuerda, el sol, Sol sostenido y La. Ya tenemos el acorde de La. Vamos con la siguiente cuerda. La cuarta cuerda sería Re, Re sostenido y Mi. La quinta cuerda es un La, y la sexta cuerda es un Mi. Y ya tenemos construido el acorde de La mayor. Vamos con el siguiente acorde. El siguiente acorde de Mi mayor está compuesto por Mi, Sol sostenido y Si. Entonces vamos a empezar con la primera cuerda, la primera cuerda que es Mi, quedaría al aire. La segunda cuerda, está la nota de Si, quedaría al aire. La tercera cuerda, necesitamos un solo sostenido, entonces es el primer traste. La siguiente cuerda, es un Re, Re sostenido y tenemos el Mi. Muy bien, la quinta cuerda, es un La, La sostenido y Si. Y la sexta cuerda, es un Mi. Y esto sería el acorde de Mi mayor. El siguiente acorde es el acorde de Si mayor, que está compuesto por las notas Si, Re sostenido y Fa sostenido. Entonces vamos a buscar las notas. La primera nota es Mi, luego sigue Fa, Fa sostenido. Aquí tenemos el Fa sostenido. La siguiente nota, que es Si, esta quedaría al aire. La siguiente, la tercera cuerda, que es un Sol, vamos a buscar Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si. Y aquí tenemos una nota de Si. La siguiente cuerda, que es un Mi, buscamos Fa, Fa sostenido. Si se dan cuenta, este es el acorde que sería de Si mayor. Los que tocan guitarra se dan cuenta, dicen que no hacen el acorde de Si mayor de esta manera. ¿Por qué? Porque es un poquito, hasta un poquito incómodo tocar esas cuerdas. No estamos haciendo posición de al aire, nada más es una cuerda y cinco dedos posicionados en el diapasón. Entonces es un poco incómodo. ¿Qué es lo que se hace? Esto lo voy a explicar con el, con el acorde de La. Se acordarán el acorde de La, que son estas notas, que son esta aquí, esta va aquí, esta va al aire, esta va aquí, esta va al aire y va al aire. Ese es el acorde de La. ¿Qué pasa? Que si nosotros se acordan que cuando movemos los acordes, traste por traste, van aumentando de medio tono en medio tono. Entonces si nosotros hacemos el acorde de La y lo recorremos un tono, el siguiente tono de La es un tono de Si. Entonces como esta zona al aire se utiliza algo que se llama cejilla, que es pisar todas las cuerdas, este La lo recorremos un tono. Fíjense, lo vamos a recorrer un tono. Y le ponemos la cejilla en el segundo traste. ¿Y qué es lo que nos genera? Nos genera el acorde de Si. Si revisamos las notas, debe estar Si, Re sostenido y Fa sostenido. Aquí queda el Fa sostenido, la segunda cuerda Re sostenido, la cuarta cuerda queda el Si, la cuarta cuerda queda el Fa sostenido, la quinta cuerda queda el Si y la sexta cuerda queda el Fa sostenido. Esas notas que estoy tocando no son el sonido, el sonido es el de enfrente porque estas notas, aunque se pisan todas las cuerdas, el que altera el sonido es la que está más adelante. Y ese sería el acorde de Si, sería la forma más común utilizada en guitarra. Que es utilizar otro acorde, o más bien una figura de un acorde y recorrerlo en los trastes. Y esto lo vamos a aprender a hacer todos los acordes recorriendo nada más puras figuras. Bueno, y vamos a concluir con el acorde de Fa, que vamos a hacer lo mismo. El acorde de Fa está compuesto por la nota Fa, La, I, Do. Si nosotros recordamos el acorde de Mi, vamos a recordarlo, voy a quitar la cejilla. El acorde de Mi está compuesto por estas notas, aquí y aquí, este va en el primero y este no va. Ok, este sería el acorde de Mi. Lo que se hace en el acorde de Mi, se le sube medio tono, recuerden que el Mi no tiene sostenido. Entonces, si subimos medio tono el acorde, subimos aquí medio tono y este subimos medio tono. Y aquí las que son al aire, pues lo movemos con lo que es la cejilla, que es tocar todos los dedos. Ya tenemos un acorde de Fa. Ahora busquemos las notas que es Fa, La y Do sostenido. En la primera cuerda tenemos a Fa. En la segunda cuerda tenemos el Do. En la tercera cuerda tenemos el La. En la cuarta cuerda tenemos el Fa. En la quinta cuerda tenemos el Do. Y en la sexta cuerda tenemos el Fa. Y así es como se hace el acorde de Fa mayor. Ahora vamos a construir un acorde menor. El acorde menor, vamos a hacer el acorde de La menor. Voy a construir nada más esto y después de esto ya les dejo la tabla de acordes para que ustedes lo puedan consultar o ustedes quieran construirlos. Van a ver que es muy interesante construir los acordes. Vamos a empezar con La, La menor. La menor, el primer grado es La, el tercer grado es Do y el quinto grado es Mi. Entonces para empezar a construirlo empezamos con la primera cuerda, que es un La menor. Aquí tenemos el Mi en la primera cuerda. Vamos a la segunda cuerda. Tenemos un Si, entonces nos vamos al primer traste, que sería un Do. Ya tenemos el tercer grado del acorde. Vamos con la siguiente cuerda. Ese es un Sol, Sol sostenido y ya tenemos aquí un La. Vamos a la cuarta cuerda. Es un Re, Re sostenido y Mi. Quinta cuerda tenemos el A y sexta cuerda tenemos el Mi. Y esto sería el acorde de La menor. Ahora que ya entendimos más o menos la mecánica, pues les dejo nada más la tabla de acordes para que ustedes lo revisen. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en otro instrumento que es un Re quinto. Vamos a construir el acorde mayor para Re quinto. La afinación es La, Mi, Do, Sol, Sol, Re, La. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer el acorde de Do mayor. El acorde de Do mayor, recuerden que es el primer grado, es Do, Mi, Sol, tercer grado aquí Mi y quinto grado Sol. Vamos a empezar con la primera cuerda. Entonces, no pertenece, la ala sostenido, si, no, aquí está el Do. Vamos con la siguiente cuerda, que es un Mi. Ese sí pertenece, va haciendo un Mi. Es un Do, si pertenece, es un Sol, si pertenece. La quinta cuerda, es un Re, este no es, Re sostenido, lo tenemos que alterar y tenemos aquí el Mi. Y la sexta cuerda, es la ala sostenido, si, y Do. Y ahí tenemos el acorde de Do mayor. Si se darán cuenta, los que tocan guitarra dicen, ah, este es un acorde de Sol. No, es una figura como la de Sol, pero dependiendo la afinación, esto es un acorde de Do. El nombre correcto es Do. ¿Por qué? Porque la afinación es lo que nos va a dar las notas, aunque se parezca a la figura. Por ejemplo, si esta figura yo la recorro y le pongo una cejilla, ya no va a ser igual el acorde de Sol, ni el acorde de Do. Va a ser un acorde de Do sostenido, o una de Re, dependiendo en qué traste lo voy colocando. Bueno, todos los acordes se los dejo al final del video para que ustedes los puedan ver. De todos modos, les voy a hacer un PDF con todos los acordes mayores y menores, tanto para guitarra y para Re quinto. Y vamos a analizar esa transportación que es muy interesante. Es algo que me han preguntado mucho cómo se hacen. Pero primero, pensé que es importante que deben saber cómo se construyen los acordes para poder entender cómo se transportan los acordes y por qué se llaman diferente. Entonces, esta figura es un ejemplo claro, que en guitarra esta figura se llama Sol y en Re quinto se llama Do. Bueno, vamos a adelantarnos un poco porque ya llevamos mucho en del video. Vamos a hacer el Do menor. El Do menor, las notas del primer grado es el Do, el tercer grado es el Mi bemol y el quinto grado es el Sol. Si lo construimos en el diapasón de la guitarra, que sería, digo, el Re quinto, sería el Do, Mi bemol y el Sol. Entonces, empezamos. La, La sostenido, Si, aquí tenemos el Do. Vamos con la segunda cuerda, que es un Mi, pero este no es bemol, entonces nos seguimos. Fa, Fa sostenido, Sol, y aquí tenemos la nota de Sol, que pertenece al acorde de Do menor. Vamos con la siguiente cuerda, que es un Do. Aquí está, la siguiente cuerda es un Sol. La siguiente cuerda, aquí encontramos un Mi bemol, que sería de Mi, retrocedemos medio tono, ese sería el Mi bemol. Y la sexta cuerda, La, La sostenido, Si y Do. Y esto sería un acorde de Do menor. Si se darán cuenta, este es una forma de representar el Do menor, que es poco usado. El que más se usa es uno con cejilla. Y lo que se hace es una transportación igual con cejilla. Les voy a explicar qué es lo que se hace. Lo que hacen es tomar un La menor. Vamos a recordar el primero, tercero y quinto grado. Esto sería un La menor, que sería por las notas de La, Do, Mi. Tenemos primera cuerda, La, Mi, Do, ya tenemos el acorde Mi menor, digo La menor. La, Mi y La. Este es un acorde de La menor. Entonces, ¿cómo lo transporto a que se haga un Do? De La para Do, ¿cuántos tonos hay? Para transportarlo tenemos que pasar un tono y medio. Porque es La, La sostenido, Si y Do. Lo podemos ver en esta cuerda. Y si transportamos este acorde con cejilla, medio tono, un tono y medio. Ya llegamos a Do. Este, un tono y medio. Ya llegamos a Do. Y en esta cuerda, en lugar de tocarlas al aire, ponemos cejilla en el tercer traste. Y ya tenemos el acorde de Do menor. Revisamos las notas. Debe tener, recuerden, Do, Mi bemol y Sol. Entonces, la primera cuerda es Do, Sol, Re sostenido, que es igual a Mi bemol. Aquí está el Mi bemol. Luego, la siguiente cuerda es un Do. La siguiente cuerda es un Sol. Y la última cuerda es un Do. Esa es la forma más común de representar un Do menor. Esto sería en Re quinto. Si nosotros lo hiciéramos en guitarra, esto sería un Sol menor. Y bueno, y hasta aquí dejo esta parte del video. Espero que les haya gustado, les haya interesado. Si les gustó, le dan like. Y compartan sus dudas. Si tienen algún comentario, y háganmelo saber. Y nos vemos a la siguiente clase. Si. Gracias. 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 Gracias.